Intentará sacar la Andrada, Andrada que se da vuelta, la marca de Marcos Marín que ya está en el terreno de juego. La media vuelta la gana, un hombre de talleres juega para Parisi, 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 no perdona, Parisi, gol. Gol, 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 y el festejo del toro, Parisi, gol. Gol de talleres a los 43 minutos primero. Primero con la casaca de talleres del toro de la pampa, el toro Parisi, el hombre que viene del fútbol de Venezuela. Allí está Gonzalo Parisi volviendo a anotar en la liga Bécar Barila. Primero con la casaca de talleres, el toro Parisi pone talleres 3, independiente 0, 43 minutos. Mala salida de independiente, la recuperó rápido talleres. Y Parisi en el mano a mano no perdonó, talleres golea independiente. Se viene independiente con Marcos Andrada, la devolución de Lucas Ceballos. Pelota a la mitad de cancha, la gana Nicolás Bequero, va Nicolás Bequero, la mete para Parisi a correr. Se viene Parisi con la marca de Ponceli a correr. Parisi que va, enfrenta Casse. Gran definición de Parisi, gol. Gol de talleres, gran definición del toro. Nuevamente Parisi allí, qué definición eludiendo a Román Casse para estirar la diferencia, para estirar la goleada. Talleres le gana 4 a 0 independiente. Independiente no había sufrido goles en el torneo, estaba invicto y no le habían marcado goles. Recibió 4, 4 en un tiempo. Talleres que ha ganado todo lo que jugó. Talleres, golea independiente, 4 a 0. Es un carnaval, es una fiesta la gente de Talleres. Talleres 4, independiente 0. Abajo, traslado a Semprini, le queda la pelota a Luciano Ceballos. La va sacando a la derecha, se viene Giraudo. Giraudo que levanta la cabeza, va Giraudo, el centro. Parisi, gol. Gol de talleres el toro. El toro, Gonzalo Parisi, ese festejo tan particular. Llegaba Parisi tras el envío de Giraudo, solo Parisi. Con absoluta facilidad para cabecear, no perdonó Parisi. Lo empató Talleres el toro para el festejo de la gente local. El toro, Parisi. Talleres 2, Rural 2 de cabeza el toro. Talleres 2, Rural 2 lo empató Parisi a los 3 minutos del complemento. La toma Nicolás Bequero. Parisi estaba en el banco, refrescándose, tomando agua. Y ves que la toma Nicolás Bequero. La tocan para Parisi, Parisi, Parisi. Gol. Gol. De Talleres. Otra vez con el sello de este gran goleador. Otra vez con el sello del toro. Gonzalo Parisi a los 31 minutos para poner 4 a 2 el partido. Parisi, Parisi que se convierte en uno de los goleadores del torneo. Junto a Fabricio Mati y Gastón Damañini. Cuatro goles cada uno. Allí está Parisi metiéndose al área. Apareció muy solo Parisi. Lo vio justo Nicolás Bequero. Estaba junto a la gente del banco Parisi. Allí refrescándose, tomando agua. Toma la pelota Nicolás Bequero. Lo vio correr a Parisi que fue solo, solo. Y batió a Mario Rabia para poner el 4 a 2. Talleres 4, Rural 2. Segundo en la cuenta personal del toro Parisi. Para darle con pierna derecha el toro Parisi. Perfilado para pegarle con pierna izquierda Elías Romero. Veremos qué va a pasar con esto. 4 o 5 metros del área en forma recta al arco. Parisi. Gol. Gol. Se le escapó a Monti. Gol. Gol. De Talleres. Gol. De Talleres. A los 11 minutos Gonzalo Parisi de tiro libre. Se le escapaba arriba a Leo Monti. Una pelota que parecía mansa. No pudo controlar Leo Monti en las alturas. Alguna protesta de los hombres de Talleres de Trulia para con el árbitro. Lo cierto es que Talleres se pone 2 a 1 arriba en el marcador. Lo dio vuelta Talleres con gol del toro Parisi. Talleres ahora le gana Atenas 2 a 1. Prácticamente 36 minutos. Prácticamente 36 minutos. Tiro libre para el equipo de Talleres. Gonzalo Parisi parado prácticamente sin distancia para pegarle a ese esférico. Le da Parisi. Gol. 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 De Talleres. Otra vez el 9. El toro Gonzalo Parisi y sus festejos particulares. Ya es el goleador del torneo con 6 goles. El toro Gonzalo Parisi otra vez por 2. Talleres 3. Atenas 1 de tiro libre. El toro Gonzalo Parisi. El toro de las pampas. El toro Parisi pone. Talleres 3. Atenas 1. Un saludo. El toro Gonzalo Parisi. Tiroga. Gracias.